Que mediante unos contratos engorrosos, esta empresa brasileña hizo negocios turbios y se quedó con el agua de nuestro país hasta por 30 años. O sea, que los hijos de tus hijos y probablemente los hijos de sus hijos, si tienen hijos muy jóvenes, van a seguir enriqueciendo la cartera de este empresario brasileño. Bienvenidos a México, el marcha de manera rápida. Te quiero invitar a que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones. Amigas y amigos, las sorpresas siguen dándose a notar en nuestro país. Y es que a pesar de los sobornos, a pesar de los videoescándalos, siguen saliendo temas al caso de Obedre. En particular, quiero señalar el tema del agua. Esta empresa brasileña no solo se llevó nuestros recursos energéticos, no solo se llevó el dinero de los mexicanos, no solo volvió a ricos a Lozoya, a Videgaray, a Peña, sino que también se llevó los recursos hídricos de nuestro país. El recurso más importante, el agua. Y es que déjame platicarte que mediante unos contratos engorrosos, esta empresa brasileña hizo negocios turbios y se quedó con el agua de nuestro país hasta por 30 años. El día de hoy te voy a platicar sobre los decretos que firmó Enrique Peña Nieto antes de salir de la presidencia en materia de agua particularmente. Vamos a platicar sobre este contrato que entrega el agua mexicana a Odebrecht y sobre otros temas relacionados con el agua. Así que si tú tienes parcelas o si simplemente te interesa saber cómo fue que esta empresa brasileña despojó del agua a los mexicanos con permiso de los gobernantes, quédate con nosotros que ya comenzamos. Esta información la puedes encontrar en el sitio de proceso, particularmente toda esta información se le atribuye directamente a este sitio de internet. El agua, otro negocio cedido en Veracruz. Y es que esta semana te presentamos un reportaje en el cual documentamos cómo Carlos Salinas de Gortari se había adueñado de este puerto y entregado a sus socios principales los contratos para operar el puerto de Veracruz. Puedes decirte que otro de los negocios que se llevaron a cabo ahí fue el negocio del agua, pero esta vez para la empresa brasileña Odebrecht. Así es como te platicaba al principio de este video, el agua de los mexicanos, como Veracruz también es México, se dice, no está mal decir que Odebrecht se llevó el agua de los mexicanos. En este caso, no de todo el país, sino particularmente del estado de Veracruz. Entre el entramado de sobornos de la empresa Odebrecht, el México, el gobierno de Veracruz jugó un papel clave. Y es que uno de los socios principales de este empresario fue Javier Duarte, nada más y nada menos, quien, según directivos de la empresa brasileña durante su campaña electoral, Javier Duarte recibió 500 mil dólares. A cambio, el prista concesionó a la constructora de Marcelo Odebrecht el cobro del agua de los veracruzanos por un periodo de 30 años. Ahí nada más. O sea, que los hijos de tus hijos y probablemente los hijos de sus hijos, si tienen hijos muy jóvenes, van a seguir enriqueciendo la cartera de este empresario brasileño que a espaldas de un gobernador corrupto se hizo del agua que es de todos los mexicanos o de los veracruzanos, aunque constitucionalmente el derecho, el acceso al agua, está en, valga la redundancia, está en la carta magna de nuestro país y por lo tanto los tesoros de subsuelo son de la nación. Esto lo puedes corroborar en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la entidad se convirtió en uno de los centros financieros y un trampolín de la firma brasileña para canalizar hasta 13 millones 912 mil dólares a otros países mediante empresas fantasma como Blunderbuss de México. Según documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera, además del negocio de cobro de agua, cuyas tarifas, según denuncias de los usuarios, se ha incrementado entre 30 y 50 por ciento. En 2016, cuando compareció ante la Procuraduría de Brasil, Meneses Weil, quien fue representante de Odebrecht en México, admitió los sobornos a Duarte. Hasta el momento la Fiscalía General de la República no se ha referido a este tema, aun cuando los tentáculos de la empresa brasileña se iniciaron en Veracruz, donde Braskem, su filial, fincó su coto de polietileno por medio de etileno 21, esta empresa, este contrato firmado en el sexenio de Felipe Calderón. Las cosas caen, amigas y amigos, caen por su propio peso. Déjenme platicarles que Felipe Calderón hasta hace unos días, o hasta hace unas semanas, negaba la existencia de este contrato de dileno 21, negaba la existencia de los sobornos, negaba la existencia de todo. Y como van avanzando las investigaciones, no solo en México, sino también en otros países donde Odebrecht tuvo gran influencia en asuntos petroleros, cuando van avanzando esas investigaciones, se caen los dichos de Calderón. No es la primera vez que lo desmienten. Por ejemplo, cuando la embajada, la ex embajadora de Estados Unidos en nuestro país, dijo que Calderón sí sabía del operativo Rápido y Furioso, y después Calderón salió a decir que no, y después salieron los informes donde detalladamente se hacía saber al gobierno mexicano de este operativo. También platicábamos de que Felipe Calderón fue el primero en recibir y acoger a esta empresa denominada Odebrecht, y que sigue sin aceptar estos vínculos, sigue sin aceptar que Genaro García Luna era uno de los más, de los principales allegados a las organizaciones delincuenciales, y sigue jugando o nadando de perrito, sin saber qué es lo que va a pasar, aunque estos dichos, pues sin duda lo van a refundir. Y regresando al tema de Javier Duarte, puede ser que se escape, puede ser que se salga con la suya, puede ser que le hayan regresado sus bienes, puede ser que en su juicio lo traten muy bien, pero yo estoy seguro que si Javier Duarte sale de prisión va a regresar por el caso de Odebrecht, y es que no tiene madre lo que hizo, es infame lo que Javier Duarte de Ochoa le hizo a los pequeños cuando les puso agua y en vez de tratamiento. Sin duda alguna este hombre debe de pagar y todos los que hicieron negocios con Odebrecht afortunadamente están cayendo. Ya cayó Emilio Lozoya, está su madre presa, está su hermana también, está, por ejemplo, que no tiene nada que ver con Odebrecht, pero está Rosario Robles, y es que era insostenible que en tantos países ya tuvieran consecuencias y en nuestro país nada. Por suerte, ya está investigándose a todo lo que da. Pues esto es lo que estaba, lo que platicábamos en el contrato de aguas de Odebrecht, la concesión, quien, pues, ahora sí que se volverá rico durante 30 años del agua de los veracruzanos. Platicarles que este caso de Odebrecht del México ya está, incluso en medios españoles, este medio, el país, es de España y ahora están señalando en uno de sus titulares maletas llenas de billetes y tres expresidentes el video también. Decirles que el hermano del presidente López Obrador también causó una gran polémica a nivel nacional y que esta polémica la puedes encontrar en otros de los videos que tuvimos a bien realizar para ti. Decirte también que estamos llegando casi al final de este video que en 28 años Odebrecht solo sirvió para hacer un negocio bueno y que lo que prometimos al principio del video de los decretos de aguas, de tratamiento de aguas en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esta nota la puedes encontrar en eluniversal.com.mx Había una sección que se llama verificado para combatir a las fake news que abundan realmente y que tenemos que tener bien claras cuáles son las noticias verdaderas. Decirte que circulaba una noticia falsa en la cual decían que Peña Nieto había privatizado todo el agua. pero esta noticia no es falsa del todo. Déjenme decirles que permitió que mediante 10 decretos eliminó las vedas de 300 cuencas hidrológicas del país o sea el 55% de los lagos y los ríos. Esto quiere decir que del agua que se puede tomar ahora las empresas van a poder utilizar un porcentaje mucho mayor y que esto sin duda alguna es en parte privatizar. Pero bueno si te interesa más el tema te invito a seguir en este sitio de internet. Pues amigas y amigos llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México el marcha. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!